¡Vamos a las palmas, chicos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos a las palmas para arriba! ¡Chop! ¡Chop! ¡Vamos a las palmas! ¡Buenos aplausos para Vivo, Ivan! ¡El segundo lugar viene desde La Barcelona, Vivo y Jóger! ¡Buenos aplausos para Jóger! ¡Es tan schwéid! ¡Dale! ¡Buenos días! ¡Vamos, público! ¡Sop! 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 Una energía para Soccer, que recientemente ha salido de una acción y con un poquito de energía. ¡Ale, Soccer! Y por último tenemos a Vivo Nura y desde Pamplona también. ¡Vamos, gente, que recién para Turray! ¡Las palmas! ¡Chau! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ahora, ahora! ¡Ale, Soccer! ¡Ale, Soccer! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!